¡Buenas amigos y amigas de Movimentarios! Hoy por fin os podemos hablar de la cuarta entrega de la saga John Wick. Este viernes 24 de marzo llega a nuestras salas John Wick 4. Sin duda un regalo para la gente a la que le encanta el cine de acción. Sí, tanto desde la 1 a la 3 han sido muy buenas películas llenas de acción, pero sin duda os puedo asegurar que después de estas 2 horas 50 de película de John Wick dando leches por diferentes partes del mundo, os van a aparecer las otras nada. De verdad, merece muchísimo la pena, es divertidísima. En esta cuarta entrega vemos las consecuencias de lo sucedido en Parabellum. Con ello la alta mesa manda al marqués de Garmón, creo que era, que está interpretado por Bill Skarsgård, a matar a John Wick y a dar una lección a sus amigos. Es decir, al director del Continental en Nueva York y al director del Continental en Osaka. En esta película viajamos mucho junto a John Wick y la verdad que mola un montón porque en las diferentes localizaciones vemos diferentes formas de luchar, vemos diferentes vestuarios, vemos diferente luz, todo. Vemos todo diferente, hay un gran trabajo de producción en esta película y se deja ver en todo esto. En el vestuario, gracias a Paco Delgado, vemos un vestuario muy marcado, en Osaka vemos un vestuario todo típico japonés, muy oscuro, eso sí, muy austero. Igual que lo que es todos los escenarios de Osaka, son muy austeros, sí que hay luces de neón y tal, pero la verdad que es bastante oscuro. Bueno, cuando comenzó la película, mejor dicho, empecé a contar las muertes y cuando terminé Osaka, terminó con 70 muertes en total. Esto es durante una hora de película, me canse de contar porque dije, mira, ya no puedo estar así durante las 2 horas 50 que me queda, o sea, la hora 50 que me queda de película. Así que bueno, os puedo decir que más de 70 muertes hay y que de esas 70 muertes son durante la primera hora y son en eso, sobre todo en Osaka, que hay una escena con un montón de acción. Rodeamos y visitamos todo el hotel de Osaka, el continental, mientras vamos viendo cómo John Wick se va cargando a un montón de gente y de villanos que van a por él. La película nos lleva de Osaka a Berlín, aquí también es un mundo muy oscuro, el vestuario es austero, pero aquí empezamos a ver algo más de color, un poco más llamativo. El villano de esta zona, bueno, de Berlín, me gusta un montón, está protagonizado por Scott Askins, el cual lleva eso, lleva un vestuario muy llamativo, unos dientes de oro, vamos, es como una caricatura, vale, de un villano típico de videojuego. Y me ha recordado mucho a los trajes que llevan en Rammstein en el videoclip de América. No es tan exagerado, me refiero, no es gente tan obesa, no es tan obeso, pero sí que se nota la goma espuma. Yo no sé si lo han hecho a propósito, porque al final este personaje es el villano y lucha contra John Wick y la lucha cuerpo a cuerpo que tiene con John Wick mola un montón. Entonces sí que es verdad que al final tienes que tener una, pues, ligereza para poder pegar las patadas que pega, porque es increíble. Entonces no sé si lo han hecho un poco a costa, al final tampoco importa, o sea, me refiero, es verdad que he visto la goma espuma, pero no me ha importado lo más mínimo. De hecho me ha hecho mucha gracia, o sea, me parecía como, pues es un villano de videojuego de los que te encuentras el final, vale, y ya está, o sea, mola mucho. Sí que se me olvidó decir, sí que os he dicho, vamos, al principio, que en cada ciudad ves distintas maneras de luchar. Pues eso, en Japón por lo típico, katana, nunchakus, artes marciales. Aquí en Berlín la lucha es muy cuerpo a cuerpo, es muy salvaje, muy, pues eso, muy trivial. John Wick siempre se ha caracterizado por su pistola, por hacer malabares con sus pistolas y tal. Aquí en esta película, en la cuesta cuarta entrega, le vemos todo muy físico, le vemos sufrir realmente, porque le pegan palizas tremendas. Y está muy guay esa diferencia con el resto de las películas, la verdad, al menos a mí me ha gustado mucho, es mucho más visceral. De Berlín nos vamos a París. París, me parece tremendo todo lo que ocurre en París, vale, es el final de la película y, bueno, es el final, pero vamos, que dura, pues no sé, no lo calcula, la verdad, no me mira el reloj. Pero la hora seguro, porque recorres todo París junto a John Wick y persecuciones en coche, en moto, le vemos correr, andar, porque ya no puede más. Si conocéis las escaleras de Montmartre, ahí hay una escena tremenda, o sea, es tremendo. O sea, todo lo que ocurre en París es maravilloso, la verdad que es muy divertido y ves sufrir a nuestro personaje. Y sufres con él porque de verdad llegas a pensar en plan, pero se tiene que estar reventado de cansancio, ¿cómo va a seguir luchando? Por mucha adrenalina que tenga, pero sí, la verdad que la zona de París mola mucho. Aquí en París hay un homenaje a la película de The Warriors, en el que vemos como una mujer, a través de la radio, empieza a llamar, a decir, ¿dónde está John Wick? Para que los malhechores vayan a por él. Cada vez va subiendo el precio por su cabeza y cada vez van más gente a por él, claro, porque al principio es como, bueno, pues no me voy a acercar. Pero luego, claro, cuando te dicen 40 millones de dólares por la cabeza de John Wick, pues claro que vas. Y la verdad es que está muy chulo. Da una vista diferente a la película y ves como el pobre al final se tiene que enfrentar con más de 100 personas, o sea, vamos, seguro. Y lo dicho, en las escaleras de Mon Matre, pues lo mismo, van apareciendo malos por cada escalón que sube, van malos, malos. Él se cae, sube, se cae, sube, es como, madre mía. Llega un momento que el pobre acaba en el suelo y dice, cariño, me levanto. Hasta que, bueno, llega un personaje de la cinta que le anima y dice, venga, queremos que subir. Y nada, poco más que deciros. Y sí que es cierto que tenéis que ver esta película en los cines, ¿vale? Porque tiene un sonido increíble. Un sonido de una banda sonora. La banda sonora es muy parecida a la de las anteriores películas. Y el sonido, pues eso, es muy importante el sonido en esta película. Así que nada, os animo a que la veáis en cines. En una gran pantalla para que podáis ver todo bien la fotografía que tiene increíble. Y lo dicho, con un sonido que sea muy bueno porque os va a merecer mucho la pena. Así que nada, chicos, espero que os guste. Y en nuestra web tenéis la crítica escrita, ¿vale? Donde os pongo un poquito más de información. Y nada, espero que os guste. ¡Chao! Y nada, espero que os guste.